Que un negocio tenga visibilidad en Internet es hoy casi imprescindible para su desarrollo. Hoy expertos en el sector web han dado algunas claves a 200 profesionales. Tener un buen producto, bien orientado al cliente y que se le ofrezca una atención adecuada es vital para que un negocio triunfe en Internet. CC por Antarctica Films Argentina